Una tierra saludable es la base de un paisajismo floreciente. Cuando se cuida la tierra, funciona como una esponja y puede conservar y soltar agua lentamente. Esto ayuda a aquellas raíces profundas que necesitan menos agua. Mejorar la salud de la tierra es fácil y a largo plazo crea un jardín sostenible, que no solo conserva el agua, pero también le ahorra dinero a sus clientes. La tierra necesita tener microorganismos vivos, como los hongos, las bacterias, los artrópodos y otros microbios. Estos microorganismos alimentan las plantas y a la vez las plantas alimentan a los microorganismos al nutrir la tierra con hojas, ramas y flores secas, el exceso de malezas, las plagas y la erosión pueden ser una señal de una tierra poco saludable, que no es capaz de mantener microorganismos. Entonces, ¿qué puede hacer usted para crear un suelo saludable? Para empezar, use una sonda de suelo para ver si la tierra parece más como un ladrillo que una esponja. Siga las siguientes instrucciones. Inserte la sonda en el suelo. ¿Entró de manera fácil o fue difícil insertarla como si hubiese un ladrillo? Si la tierra está compactada, se puede descompactar usando una pala de dientes, una perforadora de tierra o un aireador de césped. No se requiere excavar. Luego, para desarrollar microbios en la tierra, añada humus de lombrices o una capa de una pulgada de abono. Después, riegue el área completamente. Por último, añada el abono que sea visible después de haber sido irrigado. Una capa de cuatro pulgadas de mantillo orgánico. El mantillo está compuesto de pedazos de madera y hojas de dos pulgadas o menos. Recuerde mantener el mantillo por lo menos cinco o seis pulgadas de la base de los árboles y las plantas. Nuevamente, riegue el área. Aplique agua abundantemente, ya que se requiere bastante agua para que el mantillo y la tierra debajo queden completamente saturados. Aunque está usando una cantidad generosa de agua para preparar la tierra, usted va a ahorrar agua sobre la vida del jardín mediante la creación de una base de tierra sana. No recomendamos el uso de tela antihierbas, ya que ésta no permite que el agua, el aire y la materia orgánica entren a la tierra. Además, no añade nada a la estética del jardín y estimula el crecimiento de malezas en la capa de polvo que se crea encima de la tela. Recuerde, mantener una tierra saludable puede ayudar a prevenir el uso de fertilizantes químicos y dañinos. Y además también el uso de pesticidas y herbicidas que matan a los microbios esenciales en la tierra. Gracias por mantener jardines hermosos y sostenibles.